Estuvo pensando en la muerte, en sus infinitos gemidos, en los aztecas arrancando corazones vivos y en el cáncer, y en niños de 3 años enterrados vivos y se preguntó si Dios era extraño y cruel, pero entonces recordó a Beethoven y la heterogeneidad de las cosas y en la bondad. Contempló el sol que se asomaba por detrás del Capitolio y tenía el potomac de matices anaranjados. Miró después el horror que yacía a sus pies. Algo había ido mal entre el hombre y su creador, y la evidencia estaba aquí, en este embarcadero. Muy buenas noches a todos en este cartel paranormal de la mega. Mi nombre es Tulio Fernández y esta es Noche de Exorcismos en el cartel paranormal. Y quién mejor para hablar de exorcismos, quién mejor para saber de exorcismos que William Peter Blatty, quien es el autor de El Exorcista. Y yo no sé si ustedes sabían, pero hoy vengo a hablarles de la secuela del exorcista, porque el exorcista tiene una secuela, tiene una secuela que también tiene que ver con posesiones, que también tiene que ver con demonios. Y esta secuela coge esta parte de la Biblia de Marcos que dice, y Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, Legión es mi nombre, porque somos muchos. Entonces el libro se llama Legión, que así mismo se denomina muchas veces los demonios, porque son muchos. Y se desarrolla en Washington, donde un detective, un detective que aparece en El Exorcista en la primera parte, se encarga de cubrir unos asesinatos, donde un hombre aparece en un embarcadero asesinado. Se trata de un muchacho afro de 12 años, asesinado de una manera terrible y sin el dedo índice. Luego de esto empiezan a verse asesinados sacerdotes católicos de maneras terribles. Y las características del asesinato recuerdan a un psicópata llamado o apodado Géminis. Pero Géminis al parecer había muerto, porque saltó desde el Golden Gate en San Francisco. Entonces él empieza a investigar estos casos. ¿Cómo puede un hombre que ha muerto regresar para seguir cometiendo los mismos tipos de asesinatos? Que tiene que ver los demonios, que tiene que ver lo que ocurrió en la primera parte de El Exorcista. No les voy a decir cuál es la relación, pero es un librazo que tiene que ver con demonios, con posesiones, con asesinatos. Tiene este componente de novela negra que yo sé que les va a gustar. Y este es mi recomendado. Si les gustó El Exorcista, pueden leerse este libro. Tiene cosas de la primera parte de El Exorcista, pero también se puede leer de manera independiente. Igual yo les recomiendo leerse El Exorcista, que ya hemos hablado de él, que es un librazo. Y este libro, de hecho en este libro se basan, hay ideas muy potentes que se basan para hacer El Exorcista 3. Entonces pueden leer este libro, luego ver El Exorcista 3, pero es todo un universo de exorcismo, de demonios, de asesinatos que no dejo de recomendarles. Entonces, este es mi recomendado de la noche de hoy. Legión de William Peter Blatty. La secuela directa de El Exorcista. Si les gustó El Exorcista, no dejen de ver este libro que tiene el sello maravilloso de este gran autor de terror. Mi nombre es Tulio Fernández y si quieren podemos discutir de este libro, de más libros, en mi Twitter que es tuliofer69. Tengo un Instagram que es tuliofer2000 y un canal de YouTube donde habla de películas, libros y series llamado Tertuliando. Los espero por allá y les deseo a todos una feliz noche. Estamos hablando. Chao. Estás oyendo el cartel de La Mega en nuestra app. La Mega Oficial. Miguel Arcángel. Miguel Arcángel. Miguel Arcángel. Con tu espada poderosa, doblégalo. Lo quemamos con el fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo. Lo quemo con el fuego del Espíritu Santo. La sangre de Cristo. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay dentro? ¿Cuántos hay? Dios temo. En nombre de Jesús. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Es un dos. ¿Cuántos? Es un dos. ¿Cuántos? Es un dos. ¿Cuántos se llama? ¿Su nombre? Su nombre. ¿Cuántos? ¿Cuántos? hay dentro? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay dentro? ¿Cuántos? En nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, de ordeno, de ato, de doblego, le quito toda fuerza y poder, rompo todo trabajo, invocación que hayan hecho con estos demonios y espíritus, rompo todo trabajo en cementerio, raspa de un hueso en cementerio, fluido, maldición. ¿Cuántos hay dentro? ¿Cuántos hay dentro? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay dentro? Dígame la verdad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿cuántos hay dentro? ¿Cuántos hay dentro? ¿Cuántos hay dentro? Le ordeno, le ordeno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Veisten? Yo te conjuro, te ato y te ordeno, va a ir a romper ese trabajo y nunca más va a regresar, va a quitar todo mal. ¿Veisten? Yo te ordeno, te encadeno, te exorcizo, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te ordeno por el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo, por el fuego del Espíritu Santo, por la sangre de Cristo. Te lavo por la sangre de Cristo. ¿Cuántos hay? 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 ¿Cuántos de jesús cómo se llama cómo se llama cómo se llama con la espada de San Miguel Arcángel me llamo usted ¿cuándo está ahí dentro? Aquí estamos en el cartel paranormal, 10 de la noche, 9 minutos para esta noche de miércoles. Hoy, los exorcismos y las liberaciones. ¿Usted estuvo presente en alguno? Quiero oír su testimonio. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué situación está viviendo para pensar que algún familiar o que usted está siendo atacado, perseguido por esos demonios que quieren entrar en su cuerpo? Nuestro invitado hoy, el Monseñor Andrés Tirado, quien aclara las dudas, opina de su historia, de lo que le sucedió a usted. Puede llamar al 601-288-418. La mega buenas noches. Tenemos llamada, Dani. La mega buenas noches. ¿Aló? Aló, sí, buenas noches. Sí, gracias. ¿Quién habla? Habla con Juan Diego. Juan Diego, bienvenido. ¿Qué quiere decir de exorcismos y liberaciones? Pues, bueno, realmente yo quisiera contarles de algo que realmente me está pasando hace unos meses. No sé cuánto saldo tenga en mi teléfono porque estoy llamando de una aplicación que uno recarga por, en fin. Bueno, pero comencemos de una vez. Bueno, ¿qué es lo que tengo? Sí, hace aproximadamente ocho meses yo puse una publicación de personas que les gustara la música por Facebook para poder crear aquí en un estado que se llama Utah, en Estados Unidos. Por eso yo conocí muchas personas que sí realmente querían aprender de música, pero yo conocí a dos personajes que no querían aprender de música, sino de un momento a mí me dijeron que querían como hacerme brujería. Yo desde ese momento me empecé a sentir como atado, empecé a tener como pensamientos suicidas. Ellos como que a los lados de su casa tenían ropa de niños colgados, tenían como confesaban que pues como que le oraban a Satanás y estas cosas. Yo siempre he creído en Dios, yo siempre he creído en Dios, yo soy bautizado, yo considero al Señor Jesucristo como mi salvador. Desde este momento yo puedo sentir que puedo comunicarme a través de mis pensamientos con personas, ya sea en persona, ya sea por medio de una cámara. He tenido pensamientos suicidas. Ellos hicieron todo esto, me pusieron a ver por un computador a una persona hablando. Yo ahí, mientras veía el computador, yo veía como la figura de una, del diablo se podría decir, con cachos y estas cosas. Desde ese momento mis pensamientos no son libres. Yo he intentado quitarme la vida. Mi mamá, estos personajes enviaron como, ellos son de El Salvador, de un país que es totalmente ajeno al mío. Las personas no creen que soy colombiano, piensan que yo soy de otro país. Yo he intentado llamar a la mega para poderles pedir ayuda. Ahorita, por cuestiones, no sé por qué entré al live, vi al padre estar hablando de algo de exorcismos. Estamos hablando esta noche sobre exorcismos y liberaciones, sí. Sí. No sé si ustedes puedan ayudarme. Yo siento que necesito una liberación. Si antes ustedes sentían como una energía mientras los veían. Soy yo, no sé qué pasa. Yo siento que hay algo que habla por mí, algo que me atormenta, algo que se apodera de mí, algo que me hace actuar. Yo no tengo energía, yo no tengo fuerza. He perdido ni la forma de ser yo realmente en Colombia. Yo estudié derecho en Colombia. Era una persona normal. Llegué aquí con mis sueños hasta que conocí a estos personajes que a mí, la última vez que los vi, me dijeron, le hicimos brujería. Queremos robarle su energía, su sonrisa, su inteligencia. Cuando yo les hablaba del señor Jesús, a ellos empezaron a estornudar, a toser. Ellos me intentaron ahorcar, intentaron quitarme la vida, pero hubo un problema. La policía llegó a la casa de ellos. Y bueno, desde este momento, como les digo, mi vida estornó, creo que estoy dando mucha información. Estoy un poco nervioso, pero pues realmente no se imaginan yo todo lo que he vivido. Yo no sé, tengo mucho miedo, pero pues bueno, si ustedes pueden ayudarme de alguna forma, yo realmente estoy agradecido con ustedes porque lo necesito. He tenido pensamientos de... ¿Por qué cree usted, amigo, por qué cree usted que está siendo poseído por algo, por un ser, puntualmente? Porque cuando alguien me conoce, dicen que escuchan una voz de una persona que habla en inglés o de una persona del Salvador. Yo me siento, siento que estoy... Que me controlan otros espíritus porque yo no hago lo que a mí me gustaba hacer siempre porque empiezo a hacer algo y al otro día todo se acaba. Empiezo en un trabajo, al otro día me corren, me compro un carro, al otro día el carro se estrella. Me he cortado las venas, ellos o las personas que me conocen piensan que soy extraterrestre, piensan que hasta la policía aquí en los Estados Unidos me han intentado como... ofrecer algún tipo de trabajo y pues bueno, esto es un poco de lo que me pasa. Yo siento que puedo... Que tengo un tono espiritual desde pequeño, las personas me dicen eso, padres, médicos energéticos, hasta mi familia me dicen que desde pequeño soy una persona peculiar. Pero ahorita yo siento que a diario llegan pensamientos en mi mente como pensamientos que no soy yo, pensamientos de destruir, pensamientos de asesinar, pensamientos de estas cosas. Yo hago una oración y todo se calma. Yo no me considero la persona más religiosa, creo en Dios, porque lo conocí, porque cuando entraba a una iglesia antes se me erizaba la piel, este no es el tema, pero pues realmente yo siento que tengo un don, que realmente puedo tener algo de telepatía con las personas. Yo sé que ustedes lo juzgan por lo que yo diga, pero pues esto es lo que pasa. A veces no sé cómo controlarlo, es con todo el mundo. Ahorita estoy en una estación de hotel, las personas de afuera sienten mi presencia, sienten que algo habla, sienten que sea una persona india, sea una persona asiática, sea una persona entiende en otros idiomas. Yo hablo español, yo pienso en español, yo en este país llevo dos años. Y esto es un poco de lo que me pasa. A mí nunca se me había ocurrido quitarme la vida, yo me he intentado cortar, yo me he intentado asesinar. He estado con psicólogos, me han dado medicina, pero yo sé que yo no soy drogadicto, yo no consumo drogas. Y mientras que estas personas son dos jóvenes del Salvador que son hermanos y ellos le tienen un altar a Satanás y al diablo, a todas estas cosas. Pero amigo, amigo, perdón lo interrumpo, pero puntualmente usted dice yo necesito una liberación por lo que está viviendo y tú. Quiero oír al padre qué opina de todo lo que ha hecho este hombre al respecto. Bueno, Dani, mire, ahorita más de uno estará diciendo este hombre es loco, este hombre tiene problemas mentales o es un drogadicto o bueno, en fin. Pero yo he tenido casos así muchísimos. No digo, aclaro, yo no estoy dando un dictamen de que si le están haciendo brujería, si está poseído, siente cosas. Bueno, es una cuestión que dar un diagnóstico hay que hacer todo un procedimiento y es un proceso. Yo tengo personas en muchos lugares del mundo y muchos casos en los cuales sí a través de internet y esto lo he corroborado no solo con la persona afectada, sino haciendo una investigación. Hay personas que se dedican a hacer cosas por simplemente maldad. En el internet hay mucha gente buena, el internet es una gran plataforma para ayudar, si queremos ayudar, y de cosas muy positivas, pero también cosas muy negativas. Entonces hay gente que utiliza estos medios, hay grupos, hay personas que se dedican a hacer cosas y que a veces pensamos que la brujería tiene que ser al frente de la persona, no puede ser a la distancia. Y también a distancia se puede ayudar, pero obviamente eso es un proceso y eso no es de la noche a la mañana que una persona salga adelante. Y también la mente se va enfermando porque hay la sugestión de estos fenómenos y estas personas también que le dicen a uno, le voy a hacer, yo le hice, yo invoqué a tal cosa y va a suceder y esto, entonces también hay una parte psicológica de su gestión. Pero sí he tenido muchos casos que desafortunadamente se meten en grupos, conocen gente, entran a páginas y hay algo que se llama vejación y obsesión demoníaca, en lo cual la persona se afecta y que puede llevar a una posesión. Gracias. 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 Gracias.